Bien, ya, y vamos a comenzar inmediatamente la clase, ya, vamos a compartir pantalla. Listo, chiquillos, nosotros vamos a ver hoy la clase de hoy día, una síntesis de un contenido que, debido a toda esta situación que estamos viviendo, no está contemplada, digamos, en los aprendizajes, ya, ¿por qué? Porque se priorizaron los aprendizajes, o sea, se seleccionaron algunos, se pusieron en un nivel 1, nivel 2, y yo, del contenido que estábamos viendo de la sociedad de mediados de siglo, me tengo que saltar hasta 1973, o sea, de los años, más o menos los años 50, ya, a 60, por ahí, me salto hasta 1973, ya, y eso es muy difícil en historia, o sea, uno no puede saltarse para poder entenderlo. Yo podría, porque yo estudié historia, pero en el caso de ustedes es difícil poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta clase? Esta clase nosotros vamos a ver, como lo dice el título, dice la sociedad chilena de la segunda mitad del siglo XX, pero especialmente vamos a ver gobernantes y sus obras, y vamos a ver tres gobernantes, ya, a partir del año 1958. Son tres gobernantes que son Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Ayllente, ya. Vamos a ver cuándo gobernaron, las características de su gobierno, quiénes eran estos presidentes de Chile, ya. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a un momento en que va a haber una crisis, y esta crisis no es de un día para otro, y no es de un solo gobierno, sino que viene de antes, ya. Y todo eso se fue juntando, juntando, y se arrastró por mucho tiempo, hasta detonar en septiembre de 1973, ya. Este contenido de hoy no, hoy día tenemos, les recuerdo que tenemos pruebas, este contenido de la clase de hoy no entra en la prueba de hoy día, ya, sino que lo anterior. Ya vamos a hablar al final de la prueba. Entonces, dice, el objetivo, conocer los gobernantes de Chile entre los años 1958 y 1973, y sus obras más relevantes, ya. Partimos por el primero. El primero es Jorge Alessandri Rodríguez, y que va a gobernar Chile entre 1958 y 1964. Recuerden que el periodo de gobierno en esa época era de seis años. O sea, los presidentes gobernaban seis años, tenían su periodo, y no eran, o no podían ser reelegidos para el periodo siguiente, ya. Acá tenemos quién era este caballero, este presidente, Jorge Alessandri Rodríguez, era hijo de Arturo Alessandri Balma, ya. ¿Recuerdan un presidente, el ex presidente, el papá del, había sido presidente también de Chile, Arturo Alessandri, ya. Jorge Alessandri era ingeniero civil, y había sido diputado, senador, y también había sido ministro, ya. Ahora, ¿de qué partido era él? Él no era integrante de ningún partido político, era independiente, pero era apoyado por los partidos liberal y conservador, que en esa época representaban al sector de la derecha, ya. Él muere en 1986, ya. Entonces, él era un ingeniero civil, y había tenido varios cargos públicos, estaba ligado a la papelera, a la compañía manufacturada de papeles y cartones, ya, que había, trabajaba ahí. Entonces, era una persona independiente, pero apoyado por partidos de la derecha. Ahora, ¿qué pasó en la parte económica con este presidente? Aquí, como varios presidentes de la época, la idea era, en la parte económica, era fomentar la producción nacional, ya, y frenar la inflación, o mantener bajo control la inflación, ya. Eran como dos puntos que los presidentes de la época tenían que enfrentar, ya. Dice, su tarea central sería formular un plan de fomento a la producción y lucha contra la inflación. Aquí aparece una imagen que dice, el paleta. El paleta le decían a este presidente, ya, porque se dice que era una persona que era paleteado. Paleteado, acuérdense, es como hacer favores, ser buena persona, etcétera, ya. Ahora, este, el plan económico que él implantó, tuvo un relativo éxito en la primera parte de su gobierno, ya, hasta del 58 hasta el 60, porque fueron mejorando los índices económicos. Bajó la inflación, aumentó la producción, ya. Pero, en mayo de 1960, ocurre, en Chile ocurren dos terremotos seguidos, el de Concepción y al día siguiente, el de Valdivia, ya. Que son, el de Valdivia sobre todo es el que, acuérdense, que el que más, de más alta intensidad, medido hasta ahora, 9.5. Y que este terremoto ocasiona grandes pérdidas, ya, aparte de las vidas humanas, una destrucción material increíble porque fue de una magnitud bien importante. Entonces, muchos de los recursos que habían en ese momento en el Estado tuvieron que ser destinados a la reconstrucción, ya. Entonces, lo bueno que había, digamos, logrado, los excedentes que se habían logrado, los tuvo que destinar a la reconstrucción de toda la zona sur del país. ¿Y por qué? Porque había que reconstruir. No se podía seguir, digamos, con el país en esas condiciones. Por lo tanto, hubo que destinar recursos para eso. Recuerden que los terremotos, nosotros, nadie nos advierte cuando viene un terremoto. Por lo tanto, ahí hubo que destinar recursos, ya. Por lo tanto, ahí también fue una situación en contra, que es el de, vino al gobierno de Jorge Alessandri. Ahora, él llegó al poder apoyado por los partidos liberal y conservador, ya. Sin embargo, esto no era suficiente. Tuvo que buscar aliados, o sea, buscar apoyo en otros partidos políticos, así como se une al partido radical, ya, formando una alianza que se llamó Alianza Radical Liberal, o también Frente Nacional, ya. Entonces, aparte de los liberales y los conservadores, él buscó apoyo en otros partidos como lo logró con el Partido Radical, ya. Ahora, ¿qué hechos destacados en la parte interna ocurren en Chile en este periodo? Dice, acuérdense que la primera parte del 58-60 tuvo más o menos éxito en la parte económica, sin embargo, después ya empieza a tener problemas y no está teniendo éxito. Esto se une a las demandas salariales de los trabajadores que en general no eran escuchadas. En general, la economía estaba fallando, hubo un gasto como el terremoto, y los trabajadores estaban pidiendo aumento en sus salarios o en sus sueldos, ya. Y para presionar, empiezan a haber huelgas. Y en un momento, dice, más de 100.000 personas estaban en huelga, ya. Pidiendo mejoras salariales y poner fin al programa económico de Jorge Alessandri. Obras públicas, ¿qué cosas se hicieron? Dice, se construyeron más de 150.000 viviendas, más de 30.000 familias fueron erradicadas de las poblaciones callampas. Acuérdense que era una situación que se vivía mucho en Chile, en las poblaciones callampas, que surgían en distintos sectores, se tomaban terrenos, construían con lo que tenían a mano, etc. No eran precisamente viviendas, pero construían una especie de ruca, o como le llamaban ellos, un ruco, para poder estar, digamos, protegerse de la intemperie. Se pavimentan caminos desde Santiago a Puerto Montt. Se promulga la ley de revalorización de pensiones. Chile forma parte de una alianza que se llamaba Alianza para el Progreso, impulsada por John Kennedy, cuyo objetivo era apoyar económicamente a los países de América Latina para frenar el avance del comunismo en América Latina por la situación de Cuba. Entonces se forma la Alianza para el Progreso, y que Chile forma parte de esta alianza. Se hace la primera reforma agraria, es decir, se hace la primera reforma en lo que era la tenencia de las propiedades agrícolas. A esta reforma fue muy pequeña, y le pusieron el nombre de reforma del macetero, porque fue muy pequeña. Relacionada con esto mismo, se crean dos instituciones, que es la CORA, que se llama Comisión de Reforma Agraria, solo que significa el INDAP, que es Instituto de Desarrollo Agropecuario. El INDAP todavía existe, para fomentar el apoyo a los agricultores, a los campesinos. Y también surgen otras empresas como Entel, la empresa de telecomunicaciones, la empresa nacional de telecomunicaciones, que es Entel, que todavía existe, pero ya no es del Estado. Y la creación de la empresa nacional de minería, la ENAMI. Ahí hay obras realizadas por el gobierno de Jorge Alessandro. Ahora, la situación social. ¿Qué pasa con la situación social? Producto de los problemas económicos, producto del terremoto, que va a también traer más, piensen todas las viviendas que fueron destruidas, la persona que sufre eso, ya tiene que volver a reconstruir, y si el Estado no apoya en eso, es bien difícil que alguien pueda reconstruir una casa rápidamente, una vivienda. Y con todo lo que significa eso, ya, entonces las personas empiezan a pedir reajuste, o aumentan los sueldos, los salarios, la economía empieza a fallar, por lo tanto aumenta el desempleo, empresas que quiebran, se bajan los sueldos, ya, o sea, una situación bien complicada para el gobierno de Jorge Alessandro. Sin embargo, él, él, como persona, mantuvo su alta popularidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo veían como una persona que trató de solucionar los problemas, y además, la vida que tenía era una vida de austeridad, es decir, una persona que no vivía de grandes lujos, que caminaba de su casa, vivía en el centro de Santiago, hasta la moneda, seguía caminando, es decir, no lo veían que tenía una vida, digamos, ostentosa, o de lujos, ¿ya? Pero la situación social, política, económica, se está haciendo difícil, ¿ya? En cuanto a la educación y la cultura, aquí ocurren varios hechos, por ejemplo, se crean más de mil escuelas primarias, en esa época, se tenían un colegio de enseñanza básica, 40 liceos y 39 establecimientos de enseñanza profesional. También la televisión, la televisión en Chile existía ya, pero ya se hace más masiva con el campeonato mundial de fútbol que fue realizado bajo su gobierno, ¿ya? Y estas primeras señales de televisión están en manos de, o bajo el control de las universidades, la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Entonces ahí también son, y la televisión nosotros sabemos que va a ser el medio de comunicación masiva que viene ya a partir de los 70 ya, fines de los 60, comienzo de los 70 y de ahí en adelante es el medio de comunicación masiva. Posteriormente hay elecciones y llega a la presidencia un representante de la democracia cristiana que es Eduardo Frey Montalva, ¿ya? Gobierno del 64 hasta el 1970. Es padre de el otro presidente que tenemos después que va a gobernar Chile con el mismo nombre, Eduardo Frey Ruistable. Este es el papá de Eduardo Frey Ruistable. Ya. Él asumió con un lema que era revolución en libertad. ¿Qué significa esto? Que él decía que había que hacer una revolución pero en libertad, ¿ya? Parafraseando la revolución cubana que también quiso hacer cambios bien importantes, pero que no tenía, no era una revolución que se hizo en libertad, sino que estaba todo controlado, ¿ya? Es decir, todo bajo el control de los líderes que habían llegado al poder a partir del año 59 en Cuba. Entonces era como, aquí también iba a haber una revolución, un proceso de revolución, pero en libertad, ¿ya? Esa era como la idea de este eslogan que tenía Eduardo Frey Montano. Aquí es bien importante señalar que él ganó por mayoría absoluta, ¿ya? Entonces llegó al poder como, con la esperanza de que la situación que se arrastraba del gobierno anterior pudiera ir cambiando, ¿ya? Entonces también la idea era mejorar el nivel de vida de las personas, mejorar la producción, contener la inflación, ya, mantenerla bajo control la inflación y también se hablaba de la promoción popular, es decir, de la participación de los sectores populares en la política. Y ocurren acá durante su gobierno hechos bien importantes como es la chilenización del cobre, ¿ya? Que fue la primera etapa en que el cobre y los minerales, digamos, más importantes, en este caso, el cobre pasa a manos del Estado chileno, solo el 51%, ¿ya? Que eran propiedad de mineras norteamericanas, la mayoría de ellas. Entonces, aquí se asocian empresas, el Estado chileno con estas empresas que eran dueñas y mantienen estos yacimientos, la producción de la minería del cobre, ¿ya? Recuerden que el cobre es un elemento importantísimo, importantísimo para los ingresos, para los dineros que llegan a Chile, ¿ya? y también durante este gobierno se crea la Organización Internacional de Países Productores y Exportadores de Cobre, ¿ya? Chile siendo uno de los más importantes productores de cobre. Entonces, esto es chilenización, ¿ya? Ojo, que después vamos a ver la nacionalización, que otra cosa. Esta es la primera parte, la primera etapa. También es muy importante en este gobierno una reforma educacional que se hizo, o sea, una reforma en todo lo que es el aspecto educacional. Se crea la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la Junaev, que esa la tienen que haber escuchado ustedes, la Junta Nacional de Jardines Infantiles o la Junji, son instituciones que se crean y se mantienen en la actualidad dentro del plano educacional. La educación básica pasa a ser de ocho años. Antes de esta reforma del año 65, la educación básica era llamada educación primaria y era de seis años, de primero a sexto de primaria. Aquí se cambia y se le agrega en dos años más, o sea, de primero a octavo. La educación media de cuatro años, ya sea científico humanista y técnico profesional. Antes de esta reforma la educación media se llamaba educación secundaria y era de seis años, de primero a sexto de humanidades, por ejemplo, o de primero a sexto de técnico. Al final, son la misma cantidad en total. Si nosotros sumamos la básica con la enseñanza media, son doce años. Antes eran seis y seis, después se hizo la reforma y fueron ocho y cuatro. Al final, la duración es lo mismo, pero se agregaron dos años más a la educación básica. Esa fue una reforma que se hizo y se mantiene hasta hoy en día. También está la educación de adultos, ya en que se crea, por ejemplo, el Instituto Nacional de Capacitación Profesional, el INACAP. El INACAP surge como una forma de capacitar a los trabajadores, ya. Ahora se transformó en una universidad y todo, pero es, surgió como, por parte del Estado, como una forma de capacitación para los trabajadores, sobre todo en el rubro de la industria. También se crea un centro de perfeccionamiento y experimentación e investigación pedagógica que es, en el fondo, un centro de perfeccionamiento para los profesores. Y se crea la prueba de aptitud académica. Antes de la prueba de aptitud académica, la gente, las personas para ingresar a la universidad daban una prueba que se llamaba bachillerato. No es como el juego del bachillerato, pero se llamaba de esa forma, ¿ya? Esa era la prueba que daban para ingresar a la universidad. Después se crea la prueba de aptitud académica que duraba hartos años y hay otros cambios. Está la PCU que también duró hartos años y ahora de nuevo hay otro cambio que nosotros sabemos que es la prueba de transición. Pero acá en el gobierno de Fred Montalva surge la PAA, Prueba de Aptitud Académica. ¿Ya? Ahora, este gobierno con todas las buenas intenciones, con todo el programa de querer cambiar muchas cosas, empezó a sufrir un desgaste. Ya empezaron a haber movilizaciones populares, se crearon expectativas en las personas que no pudieron cumplirse, hay una especie de estancamiento de la economía y también y también empieza a haber una fuerte oposición ya que se manifiesta también a través de la prensa de distintos de distintas tendencias ya los diarios porque aquí se nombra por ejemplo el mercurio que de derecha el siglo el clarín que son más bien de izquierda ya entonces también aquí hay la prensa también fue con un rol bien importante y también la democracia cristiana que no hizo pactos ni alianzas con otros partidos porque ellos tenían un camino propio ya y que no necesitaban de alianzas para gobernar ya sino que ellos aseguraban prácticamente que ellos podían seguir gobernando ya o sea el próximo presidente también iba a ser de la democracia cristiana por ejemplo entonces aquí se juntan varias cosas se arrastra lo anterior más otras situaciones que van ocurriendo entonces aquí se desgasta mucho el gobierno de Eduardo Frei Montalva y llegamos a Salvador Allende Gómez que va a gobernar entre 1970 y 1973 recuerden que este periodo de gobierno debió haber terminado en el año 76 nosotros pensamos que los gobiernos de la época duraban o eran elegidos en los cargos por seis años ¿ya? Aquí una situación bien especial aquí Salvador Allende así como Alessandri fue apoyado por los conservadores los liberales los radicales después Eduardo Frei apoyado por la democracia cristiana en el caso de Salvador Allende se reúne un conglomerado o una alianza política que se va a llamar unidad popular ¿ya? La unidad popular no es un partido político entonces es una alianza un conglomerado ¿ya? Un grupo de partidos políticos que se unen para en este caso llevar al poder al candidato Salvador Allende ¿ya? Y ustedes ven los resultados y están los porcentajes de todos los tres candidatos que eran Allende Radomiro Tomic y Jorge Alessandri y que la mayoría la obtuvo Salvador Allende con un 36,3% y el segundo lugar lo tuvo Jorge Alessandri con un 34,9% es decir muy muy peleada la elección ¿ya? Cuando sucedía algo así porque aquí no hubo mayoría sucedía algo así en la época no se iba una segunda vuelta como es ahora sino que el resultado lo tenía que ratificar el Congreso el Congreso Nacional entonces el Congreso Nacional cuando se veía en esta situación siempre ratificaba a quien había obtenido la mayoría ¿ya? y eso es lo que hizo el Congreso en esa época ratificó el triunfo de Salvador Allende porque tuvo la mayoría a pesar de que hubo varios intentos de que no lo hicieran que apoyaran a Alessandri que Alessandri si salía presidente iba a renunciar inmediatamente se llamaban a las elecciones pero eso son especulaciones que en el fondo no ocurrieron lo que sí se pidió que la Unidad Popular firmara un documento que los obligaba a respetar la constitución vigente ¿ya? es decir a no tomar medidas que fueran inconstitucionales ¿ya? ahora todos los gobiernos en general tenían un eslogan en el caso de Allende lo que hablaba era de la revolución con sabor a empanada y vino tinto es decir una revolución con características con tintes chilenos ¿ya? es decir hacer una revolución pero a la chilena por decirle de alguna forma y también se hablaba de la vía chilena al socialismo que eran los dos como las dos frases los dos eslogans que se manejaban en esa época respecto de Salvador Allende entonces hay triunfa la unidad popular que es un conglomerado que apoya a Salvador Allende ahora aquí ¿qué es lo que pretendía Salvador Allende? la unidad popular la vía chilena del socialismo nosotros tenemos que decir acá que este gobierno fue el primero el primer gobierno socialista que llega al poder a través de elecciones en general los gobiernos socialistas de izquierda en general habían llegado al poder a través de alguna revolución de algún movimiento político etcétera ¿ya? alguna guerra pero no a través de las elecciones ahora ¿esta vía chilena al socialismo en qué consistía? decía convertir Chile al sistema socialista a través de la vía democrática o sea a través de las elecciones ¿ya? Cambio económico aumentar el control estatal de la economía y nacionalizar las riquezas básicas es decir el Estado iba a controlar toda la economía y nacionalizar riquezas básicas es decir riquezas básicas que estaban en manos de empresas privadas extranjeras pasan a manos del Estado por eso se habla de control estatal cambios sociales profundización de la reforma agraria lo que habíamos hablado antes de que la reforma agraria es el cambio que se hace en la tenencia de la tierra la vivienda social y reformas en la educación que se llamó la ENU la Escuela Nacional Unificada se intentó hacer esa reforma pero no se logró ya aquí tenemos perdón ahí más detalle en lo que era la vida chilena socialismo ya en que aquí la idea era formar un Estado popular un Estado socialista tomando las ideas del marxismo y la economía iba a estar dividida en tres áreas y una de las áreas iba a ser la área de propiedad social ¿qué significa esto? que ya sea la industria con toda la diversidad de industrias que existen y los bancos iban a pasar a manos de esta área de propiedad social o sea a manos del Estado por eso se iban a expropiar y a nacionalizar expropiar era que pasaban a manos del Estado empresas chilenas por ejemplo y a nacionalizar también pasaban a manos del Estado pero se habla de nacionalizar porque eran extranjeras también se profundiza en las reformas llamadas estructurales por ejemplo la reforma agraria ¿ya? ahora aquí en esta reforma agraria se aumenta lo que es las expropiaciones de tierras y se toman fundos en distintas zonas del país ¿ya? esto va a estar fundamentalmente al fondo y las haciendas de la zona central y sur del país que se van a expropiar van a ser tomadas por parte del Estado o los mismos campesinos que trabajaban ahí se las iban a tomar y la otra reforma estructural aparte de la reforma agraria es la nacionalización del cobre ¿ya? que va a ocurrir en 1971 entonces esta nacionalización significa que el cobre pasa a manos del Estado ya no es de las empresas privadas norteamericanas entonces aquí empieza a haber un importante gasto público el Estado empieza a invertir en la parte social en distintos programas de construcción de vivienda entrega de alimentos etcétera ahora esto va a ocurrir en el primer año más o menos del año del gobierno de Allende que el año 71 ¿ya? porque él asume acuérdense que las elecciones antes se hacían en septiembre y él asume en noviembre por lo tanto el primer gobierno o sea el primer año de gobierno va a ser el año 71 hay un relativo éxito porque están los recursos se toman varias medidas con aumentar sueldo etcétera pero después ya empieza a haber un déficit fiscal es decir ya no hay los recursos necesarios y empieza a subir la inflación por lo tanto la economía empieza ya a fallar a partir más o menos del año 72 fuertemente ahora la nacionalización del cobre es bien importante ¿por qué? porque va a dar recursos a Chile pero si empiezan a fallar otro aspecto de la economía esto también va a polla pero no es la solución tampoco es un elemento importante ¿por qué? porque hasta hoy día el cobre es una digamos es la materia prima que más riqueza le da a Chile ¿ya? y aquí se habla con más detalle de los problemas y las medidas que se tomaron para que esta nacionalización ocurriera ¿ya? ahora también no solamente se estuvo la parte de la minería que pasó a manos del Estado también los bancos ¿ya? los bancos la mayor parte de ellos pasó a manos del Estado ¿ya? y la industria la misma situación se usan a través de por ejemplo la banca se se nombraron interventores en algunos bancos que eran gente por ejemplo un interventor era una persona nombrada por el Estado para administrar un banco ¿ya? y a los bancos extranjeros la Corfo les compró que un organismo del Estado les compró acciones ¿ya? y los bancos nacionales fueron expropiados porque acuérdense que hay bancos de origen extranjero y bancos de origen nacional ¿ya? y en el caso de la industria pasó exactamente lo mismo entonces muchas veces las empresas fueron expropiadas intervenidas y empiezan a haber dentro de estas empresas algunos problemas como la problemas en la producción lo que va a provocar desabastecimiento muchas veces y también van a haber conflictos laborales en que los sindicatos también empiezan a tener problemas con los interventores con la situación que ocurre con ellos etcétera entonces también empiezan a haber otros problemas en el área de la industria aquí la idea es explicar en grandes rasgos que este gobierno tuvo varias medidas estructurales como la nacionalización del cobre como la reforma agraria ¿ya? y que sin embargo a pesar de todo eso muchas situaciones salieron de control por ejemplo la inflación la inflación que empezó a subir y a superar rápidamente la barrera del 300% que es altísima inflación ¿ya? entonces más todo esto más las empresas que no estaban produciendo más la toma de fundos que tampoco estaban produciendo entonces la parte agrícola también se vio afectada va a traer una gran agitación social ¿ya? problemas sociales problemas económicos la gente que empieza a quedar sin trabajo empieza a ver una polarización de la sociedad los que estaban a favor los que estaban en contra una gran división por eso se habla de polarización de la sociedad que al final termina con una crisis bien importante ¿ya? una crisis que tiene que ver con la polarización política como les digo en que la sociedad estaba dividida ¿ya? y uno de los intentos por solucionar estos problemas por parte de Allende fue incorporar a los militares en su gabinete como ministros ¿ya? que muchas veces tampoco les dio mucho mucho resultado ¿ya? empiezan a haber huelgas constantes de parte de por ejemplo los dueños de las industrias que quedaban los dueños de los camiones que esa zona una de los camioneros que hicieron un paro bastante largo ¿y por qué los camiones son importantes? porque permiten la movilidad de productos en todo el país ¿ya? entonces fue una manera de presionar también al gobierno de Allende se le empezó a pedir la renuncia ¿ya? aquí hay varios planos en que se ven los problemas ¿ya? para que dejara el poder ¿ya? o sea la cosa la crisis fue bastante bastante seria ¿ya? ahora hay varios distintos factores nosotros no podemos olvidar que los procesos históricos no son de un día para otro por lo tanto aquí es bien importante pensar que los problemas también venían desde antes la economía chilena con la forma en que se manejaba o que se llevaba a cabo la producción nosotros somos un país productor y exportador de materias primas cosa que nos hace muy vulnerable a todos los problemas económicos que hay en el mundo los precios también son más bajos por una materia prima que por un producto elaborado ¿ya? aquí en el caso del gobierno de Allende la crisis aumentó ¿por qué? porque muchas personas salieron del país cuando Allende llegó al poder se fueron mucha gente del país por eso se habla aquí de la fuga de expertos técnicos y profesionales ¿ya? no llegaban productos importados había muchas huelgas paralizaciones que obviamente baja la producción los interventores que muchas veces se nombraron en la empresa y los bancos a veces no tenían experiencia en la administración de estas empresas y de estos bancos ¿ya? porque no llegar y nombrar a cualquier persona tampoco en la agricultura una mínima parte de la tierra expropiada fue repartida o sea la idea era la reforma agraria significa que los terrenos agrícolas que no están produciendo sean repartidos expropian y se le entreguen a los campesinos que puedan trabajarlos ¿ya? otro punto dice los campesinos no se adaptaron no se adaptaron al trabajo en cooperativas y preferían los salarios ¿ya? ¿por qué? porque la cooperativa reparte ganancias ¿ya? entonces ellos preferían asegurar un salario también era una cuestión de la costumbre que tenían o asegurar también los ingresos que es bien importante hay imágenes de manifestaciones en la ciudad en el campo ¿ya? y una crisis económica y de desabastecimiento una inflación que aquí aparece sobre el 300% una baja productividad hay mucho dinero circulante pero que no tenía poder adquisitivo o sea con mucha plata uno no compraba nada o muy poco ¿ya? hay un bloqueo internacional o sea hay muchos países que bloquearon a Chile que no era un país donde podía invertirse donde podían dejar recursos ¿ya? una política fiscal que emitió fabricó mucho dinero que perdía su valor conflictos laborales acuérdense las huelgas las tomas acaparamiento de productos eso también es importante muchas veces se acaparaba o se juntaban productos para poder venderlos en el mercado negro o sea venderlos así de forma clandestina ilegal a unos precios mucho más altos todo esto va a provocar desabastecimiento por lo tanto colas enormes para adquirir productos el razonamiento se racionaba los productos le entregaban a la familia uno carnet que aparece ahí de la JAP que si la JAP significa junta de abastecimiento y precios y el mercado negro que como le digo el mercado ilegal de productos ¿ya? todo esto todo esto va a desembocar en una crisis muy importante que la imagen que puse al final de esta presentación que es el golpe de estado ¿ya? nosotros vamos a ir viendo también cómo se produce por qué se produce pero aquí a grandes rasgos yo quería que ustedes supieran los gobiernos que hubo antes de 1973 ¿ya? los tres gobiernos que hacen cambios estructurales o que empiezan a ser cambios estructurales en la minería en la agricultura por ejemplo ¿ya? como la reforma agraria y como es la nacionalización de la del cobre en este caso pero se nacionalizaron el cobre, el carbón, el salitre ¿ya? entre otros ya estaríamos vamos a dejar de compartir eso ¡Gracias!